los nuevos no van nada bien me han dicho en este juego va muy raro una vez de que te puedas hacer una 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 que solo nos copes y otra vez que me habrá tocado un paquete de ayuda de los gilipollas vaya puta mierda vaya puta mierda me cago en la puta no ah no le he dado he fallado la guaf y te caen joder tío no sé ni hablar me cago en la puta no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Vaya puta basura! ¡Hala! ¡Hala! ¡Menuda Split! ¡Menuda Split! ¡Menuda! ¡Menuda Split! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡Joder! ¡No! ¡Joder! ¡Otra vez! Los nooscopes no van nada bien, me he dicho, ¿no? En este juego va muy raro, tío. A veces hay que te puedas hacer una... una... una quem solo nooscopes, ¿eh? Y otra vez que... ¡Oh! ¡Toma! 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 ¡Se la ha sacado! ¡Toma! ¡Se la ha sacado! ¡Toma! ¡Se la ha sacado! 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 ¡Gracias!